que vino desde un pueblo, él estaba recién casado en un pueblo del interior, hace poco estuvo con una hermana en Santiago, y vino así, vino la guerra. El profesor Irio Capossi, que había sido capitán de las estapos, nazi, y yo. Habíamos dos policías, unos cuantos militares, eso era todo lo que hubo en el puente. Ah, y con María Lora Fernández, perdón. No hubo más, el reto se había desaparecido, incluyendo el capitán Mario Peña Tavera. Al día siguiente llamó a Camaño y le explicó que él también se había asilado a una embajada. Por confusión, claro, se salió huyendo el presidente y todos sus ministros. Pues lo que hubo fue que se perdió esto. Y esto fue tan así, que cuando nosotros bajamos, que bajamos tres de la montaña, del combate, solamente salimos nosotros tres, a buscar, habíamos quedado de juntarnos con nuestro jefe, que estaba enfermo, que era Hernando Ramírez, en la Quina Espina Canela, por eso vamos a ir, a la Quina Espina Canela, no fuimos por otra cosa, a buscar a Hernando. Y Hernando ya no estaba, entonces nos recibieron en la casa. Dijo que Hernando nunca había estado allá. Lo habíamos visto por la mañana, acostaba en una camita, con un teléfono al lado de él. Y toda la gente que vimos, con los pocos que hablaban, todos nos daban a nosotros por rendido. Nosotros no conocíamos a esa figura, que fue una figura de la Revolución, el chino, ¿cómo se llama el chino? Héctor Aristi. Héctor Aristi nos lo encontramos ahí en la casa Tere, después que veníamos de la casa de un médico, donde fuimos a tomar agua y cosas. Estaba la ciudad diariamente cerrada a las ocho de la noche. Y todo el mundo nos decía que todo el mundo estaba con miedo, trancado, las casas trancadas todas, porque tenían temor a las represalias que iban a tomar las tropas de huesos y que las que quedaban vivas estaban metidas en el puente, abajo, abajo, a la orilla del río, huyendo. Pero como hubo una estación de radio que sí salió ese día, que se llamó Radio San Isidro, estación que nace en un robo que hizo un personaje que se robó un transmisor de una estación de radio donde trabajó en Jaragua, y se la iba a San Isidro y sacó esa estación. Este es apellido Fiallo, Máximo Fiallo. Entonces, Máximo Fiallo, como la estación nuestra, en la Estación Dominicana, fue abandonada por su director y por los técnicos, los doctores, puesto que entendieron que nos habían derrotado, porque se asilaron, se asilaron el gobierno, y la gran cantidad de militares. Entonces salió Máximo Fiallo, y Máximo Fiallo narró la batalla del puente, a su manera. Pero todos se creyeron eso, de tal manera que Héctor Aristi nos dice a nosotros, a Marta Hernández, a Camaño y a mí, que dónde nos vamos nosotros a asilar. Porque estaban llamando por su nombre, que nos daban 10 horas para, a mí no, pero a Mutarache, a Camaño, a los más conocidos. Horas para que se entregaran o iban a ser fusilados. Los disparates decían ellos por su radio. Una falsedad completa. Entonces, la gente se aterrorizó. Claro, eso lo ocasionó en la salida del gobierno. Se aterroriza y se cierran en su casa. Y como, ya se sabía que Héctor lo dijo ahí, que de los dos oficiales que habían aquí, uno, un avión le arrancó una pierna, que se suponía que era Manuel Agustín Núñez Noguera, que fue herido de un balazo, y que el otro estaba vestido de mujer, afectado y todo, con una peluca, tal vez el color de la peluca. Héctor es muy chimoso. Dijo que la peluca era marrón. Pues sí. Entonces, esta gente insistía en que no podíamos asilarnos, y nosotros nos molestamos con ello. Incluso, le dice, le dice Marta Hernández, que esos tanques que ellos me oyen operando ahí, que se vayan a unos tanques, esos tigueres, ellos entraron como alrededor de 20 tanques. Se rompieron mucho, se dañaron mucho, porque eran 9, 11, en buen estado, en el primer momento. O sea, como se vayan a operarlo, los sacoyistas, gente que más o menos, ya estaban haciendo bulla en esos aparatos ahí arriba. Y ellos dijeron que esos tanques habían entrado el gobierno de la peluca. Entonces, cuando dice Marta Hernández, que esos tanques eran nuestros, nos dijeron creer. O sea, era una cosa para nosotros insólita, que llegamos aquí y todo el mundo nos había vencido. Recuerdo que nosotros fuimos a la casa donde fuimos, a un expediente de la policía, médico, ¿verdad? Que vivía cerca, vivía en la Padre Villín. Entre la Palo Hincado y la España. En la Serra Sur. Frente a frente donde vivía ese señor que lo mataron ahí mismo después. No. Ángel Severo Cabral Ortiz. Ángel Severo que es un personaje del gobierno pasado, que se habíamos derrocado. La señora del doctor. No quería que nos vieran en su casa, porque Ángel Severo era su amigo y como que tenía miedo. O sea, a los jefes del país. Ella tenía miedo en su casa. Es decir, no hay información total. Eso pasó así en aquellos momentos. Solamente nos inscrijeron que nosotros lo habíamos ganado. mi novia, su mamá y su hermano, que fuimos esta noche de cama y yo a dormir a su casa. No teníamos donde dormir, entonces yo llamé a doña María, María Burgos, debido a que si podíamos cama y yo a su casa dormir, ella nos recibe en su casa. Entonces, como le contamos a ellos, sí nos creyeron. Pero hicimos una visita de ahí, porque yo le dije a ella, su pregunta la conté para ahora. Yo lo estoy haciendo tal, porque nos ven cansados ustedes. Y entonces, después que nosotros nos bañamos en casa de la novia, nunca entraba ese baño, yo no entraba, y nos tiene un pollo preparado. Cenamos, vamos con el desayuno. Nos dicen, yo le digo a ella que, no sé si que salió vivo, Luis, Luis, el periodista Luis, no no, no que lleva su nombre. Luis Reyes Acosta, sí. Ella había trabajado en el periódico, en Distín, que lo habían abierto hace poco. Entonces, gámate el periódico a decir, a ver si Luis, ¿cómo está Luis? Si Luis está vivo. Llamó al periódico, entonces nos dicen en el periódico, que sí que Luis está vivo, quiere hablar conmigo, me dice ella. Yo nada más que preguntara por Luis. Entonces, yo hablo con Luis, me dice, mira, yo estoy muy bien, pero aquí, van a publicar, un trabajo, hecho aquí en el periódico, que dice que nos derrotaron. ¿Sí? ¿Y tu trabajo? No, no lo van a publicar, van a publicar ese que ellos han hecho aquí. Y lo han hecho aquí con llamada a la Embajada Norteamericana. El periódico. el periódico dice, vamos a llegar allá, al periódico. Llamé a Luis, le dije, mira Luis, vamos, le llamé otra vez, vamos, con el camaño y yo, vamos a llegar al periódico. Estamos cerquita, en tres minutos estamos allá. Claro, yo digo que quedaba una 19 de marzo, entre la Salomón de Ureña, la Luperón, y nosotros estábamos en la Salomón de Ureña, aquí en la José Reyes, en la esquinita corta, para llegar allá. y llegamos allá, en lo que había un policía, que estaba abajo en la escalera, y llegamos caminando con esas ropas rotas, remendadas, también remendado la señora del médico, pero con granada, cuchillo, nada, dos maleantes. Él se sorprendió un poco, nos saludó, y entramos. Y Camaño, la primera conferencia de prensa que da, se la da ese periódico, ahí estaban todos los dueños, menos uno que le mandó un palazo a un hombre, me explicaron ahí. ¿Y qué pasó? ¿Eh? El disting diario. ¿Y qué pasó al otro día? Sí, el 19 de marzo. ¿Y qué pasó al otro día? Que publicaron, como decía, lo mismo que decía Luis, pero con la infamia, de que el artículo que ellos hicieron allá, que le dictó la embajada norteamericana, lo firmó Luis Reyes, y él renunció de una vez, del periódico. Entonces, cuando regresamos a la casa, nosotros pensábamos que iban a publicar lo que Camaño le dijo. Regresamos a la casa, dice el doctor José Bidó, el hermano de él, quien era mi novia, que el Caribe quizá también tiene la misma confusión. En el combate del puente, no hubo un solo periodista, fue Luis Reyes Acosta, no hubo ni extranjero, ni otro periodista dominicano. Entonces, cuando llamamos al periódico, yo sé que estoy llamando, y sale un tipo ahí, y al final llega una persona, subió a una escalera, y era Radamé Gómez Pepino, que estaba al frente del periódico, porque el director estaba en Estados Unidos, no sé dónde, y el que encargaba un tipo de apellido de Estrella, no había oído ir al periódico, por la balacera que había cerca ahí, se desapareció y no fue. Entonces, yo le explico, le digo, y él me dice que no cree eso, que tiene buenas informaciones, y cosas de estas, que aunque no mandó periodistas al listín, pero, que él tenía una muy buena fuente, yo le digo, así la embajada norteamericana, el tipo se sorprende, se le pongo a Camaño, Camaño habla con él, también publicó el periódico al otro día, que nos habían derrotado, o sea, los norteamericanos, era que informaban a ellos, y ellos, pues no salieron, más que salió ese periodista, y no hicieron ningún caso. Y al otro día, por lo menos, en una negrita, en la primera plana, yo tengo copia de esos periódicos, sale lo que dijo Camaño. Entonces, la prensa completa nacional, también desinformó, al otro día, por eso fue su última salida, no salieron más, porque el mismo pueblo iba a destruir esa prensa, y seguía haciendo lo que estaba haciendo. Bien, la diferencia, y este fue el último que nos preguntó, la diferencia que yo entiendo, que hubo nosotros con tan pocos elementos, para enfrentar, en la última etapa de la batalla del puente, a las tropas de Elías Wessing y Wessing, a la fuerza aérea, que manejaba Elías Wessing y Wessing, y a la marina, que también la manejaba ya, Elías Wessing y Wessing, tuvo una sola razón, de que, a partir del mediodía, cuando se comenzó el contraataque, fue un poquito antes de las 12, a partir de un poquito antes de las 12, cinco horas, cinco horas mías después, tuvieron todos sus elementos destruidos, y ellos huyendo y desmoralizados, fue que teníamos un pueblo, que apoyaba a los pocos que éramos nosotros, si salieran, cuando salió, que Marecamaño mandó, a Fabio y Testaro, con cinco hombres y seis armados, detrás de Fabio se fueron como 70 o 80, esperando que, conseguir un arma, pero cuando ellos, nosotros les matábamos a uno, y no teníamos como responderlos, no podía cruzar nadie para acá, y nosotros ganábamos un arma, nada más teníamos que enseñar a una persona, en medio del combate, a manejarla, y así les fuimos quitando las armas, y fuimos aumentando, el número de combatientes armados y fusiles, con las armas les quitábamos a ellos, la diferencia estuvo, en la motivación que teníamos nosotros, diferente a la que tenían ellos, y en el apoyo de este pueblo, miren, cuando el primer tanque, que le dimos, que no le dimos, pero que se devolvió y salió huyendo, eso fue una bulla, de esa gente ahí, y cuando le dimos el segundo, que se paró, no, 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 el tipo que salió, a mí me trajo varios de nosotros, pero fue un tipo, que le brincó encima, y lo tumbó del tanque, es decir, era, un coraje, una impetuosidad, porque estábamos, teníamos de frente, a los elementos, que la gente entendía, que habían estado masacrando, durante tres días, toda esa área, y que, eran las tropas, golpistas, del odiado, del yao y sin hués, sin que era muy odiado, muy tenido y muy odiado, la motivación nuestra, era enorme, ellos venían porque les pagaban un sueldo, fíjense, nosotros nos matamos, al máximo rango, nosotros vimos de cadáver, fue un primer temiente, ahí no vino ningún capitán, ningún capitán llegó ahí, mucho menos un mayor, cruzó el puente, mandaron, mandaron a tropas, para que se la llevara el diablo, no va a decir, daba pena después, los de uno pensar en esto, es decir, que, la diferencia estuvo, en que un bando, era enorme, con pocas armas, y otro bando, que también era grande, con las mejores armas, que era en el momento, pero fue la motivación, de cada uno del grupo, porque la gente, que estaba respaldando a nosotros, era la persona más valiente, porque esas personas, los que tenían problemas, como Álvaro Alvelo, y muchos más como él, se habían ido de la ciudad, habían dejado, a personas, que si tenían deseos de combatir, que si tenían motivación, para combatir, esa fue la diferencia fundamental, ¿me expliqué bien? Bien, gracias. ¿Usted quiere hablar? Yo quería, no, yo solamente quería, quizá, para culminar, con esta maravillosa, esta hermosa joven, es, la última esposa, de Francisco Camaño, yo solamente quería, que me permitiera, leer esta carta, que escribió Camaño, el último 24 de abril, en que estuvo vivo, tiene, una peculiaridad, y es que esta carta, no fue hecha, para publicarla, en ninguna parte, esta fue una cosa, dirigida muy personal, él estaba, en el campamento, en el entrenamiento, y venía una persona, para la Habana, y él, siempre me escribía, y en ese momento, me escribió, y, empezó a hablar, del 24 de abril, y si ustedes me permiten, yo se la leo, 24, 4 del 72, 24, 4 del 72, mi amor, tanto y diversos, son los factores, que nos unen, que aún sabiendo, que llegará el momento, en que nos separemos, por el tiempo, que la, el tiempo, que la lucha, y sus características, nos exija, desde que paso, unos pocos días, separado de ti, y nuestros hijos, los echo de menos, y crecen en mí, las ansias de liberación, definitiva, de nuestra patria, y nuestro pueblo, pues es la única forma, de estabilizar, nuestras vidas, en común, y trabajar en común, para construir, una patria, socialista, sé sobradamente, que la lucha, nos exigirá, grandes sacrificios, en especial, por su larguedad, a esto, no le temo, y sé que, mientras más larga, sea nuestra separación, nos exija la lucha, así será también, de grande, el regocijo, y la felicidad, así será, también de grande, el regocijo, y la felicidad, del momento definitivo, ya no solo, por nosotros, sino, con nuestro pueblo, todo, el recuerdo, siete años atrás, de un día como hoy, por un lado, me llena de pena, por el heroico esfuerzo, y las muchas vidas, que entregó nuestro pueblo, por su liberación, sin embargo, también me fortalece, y hernardece, este gran ejemplo, de valor y heroísmo, que me permitió conocer, verdaderamente, a nuestro pueblo, y a sus mejores hijos, y que también, me permitió, en el combate, templar el espíritu, la moral, y el altísimo honor, de dirigirlo, en ese histórico momento, sin embargo, lo que más, profundamente, caló en mi vida, y dejó su sello, para siempre, es el haber, llegado a ser, un hijo más, de nuestra patria, y el enorme, privilegio, de aborrecer, a la clase, a la clase, que pertenecí, que lo explotaba, para abrazarme, con las masas, y ser un hombre más, de nuestro pueblo, hoy, cuando veo, que nuestro esfuerzo, de estos años, y el tesón y firmeza, en los objetivos revolucionarios, que nos planteamos, nos permiten ver, cada vez más cercano, el momento de iniciar, la lucha guerriquillera, poner en práctica, nuestras concesiones, y echar a andar, el motor que empuja, las ruedas de la historia, y que nuestra patria, seguramente, con el esfuerzo, de todo el pueblo, nos llevará, de victoria, en victoria, hasta, déjame ver, porque tú estás copiado, hasta, hasta la victoria, me siento más y más seguro, en la justeza, de nuestra causa, en lo consecuente, de nuestras posiciones, y en lo consecuente, de nuestros métodos, de trabajo, y que siempre, pase lo que pase, y por difícil, que se nos presentara, la situación, mantendré la fe, en los revolucionarios, verdaderos, en los comunistas, como los tengo, en el pueblo, y en la victoria, del socialismo. ¡Bravo! Camaño, somos todos nosotros, Camaño, es un pueblo, ese es Camaño, porque Camaño, aprendió del pueblo, él, tomó a su pueblo, a sus mejores hombres, y se lo, y se fortaleció de ellos, para después, dejarlo aquí sembrado, para que cada uno, de nosotros, seamos Camaño. ¡Bravo! Antes de que él, finalice esto, de manera formal, yo quiero dar, las gracias a ustedes, por su asistencia, porque de verdad, que hace falta, que se conozcan, no solamente, lo que he dicho yo, sino, lo que está haciendo, este organismo estatal, con un historiador, como Roberto Casal, al frente. Y quiero decir, antes de terminar, un fragmento, de un discurso, de Camaño, que dice así, luchamos con bravura, de valientes, no, perdón, con bravura, de leyenda, porque íbamos desforzando, el camino de la historia. Esa es una realidad palpable, si no luchamos nosotros, por tener un gobierno, o gobiernos, o instituciones mejores, de las que hemos tenido hasta ahora, nuestro país seguirá, de mal en peor. Tenemos que involucrarnos todos, en la lucha por conseguir, un, buen gobierno, un gobierno, no sea tan malo, como que ha tenido hasta ahora, y que nuestras instituciones, funcionen como deben funcionar. Aquí, prácticamente nada funciona, que no sea la corrupción, a todos los niveles. Y quiero terminar esto, con la última frase, que dijo Camaño, quiero que se pongan de pie, por favor. Cuando enfrentaba ya el pelotón, el grito, ¡Viva la República Dominicana! En nombre del doctor Roberto Casá, de los compañeros de colecciones especiales, especialmente de historia oral, y del mío propio, Dante Ortiz, les doy a todas y todos, las, gracias por haber, obtemperado a este nuestro llamado, con este testimonio, de primera línea, que nos ofertó, Claudio Camaño, y con la entrega formal, de parte de, la ex esposa de Camaño, de Vicenta, de esta carta, histórica, que pasará, a los fondos, del Archivo General de la Nación, para las futuras generaciones. Gracias, por haber asistido. Gracias. Gracias.